Toñi Moreno con, déjate querer, se está encargando de que los periodistas del corazón tengamos mucho para hablar más allá de las apariciones de Rocío Carrasco. Y es que está sentando en plató a los personajes más buscados de la actualidad y, gracias a eso, el debate no para de enriquecerse. Rosa Benito y Amador Moedano han sido los últimos personajes que la han visitado y ya vemos que el resultado de esa entrevista ha sido espectacular, al menos en términos mediáticos. Por supuesto, en una primera instancia Amador Moedano aprovechó el espacio para responder todas las acusaciones que viene haciéndole su sobrina mediante su serie documental, pero luego también hubo tiempo para los sentimientos. Tras ocho años sin verse la cara, ni ante las cámaras ni puertas adentro, Rosa Benito apareció en el plató para manifestarle todo su apoyo y terminar con su etapa de discordias. La colaboradora de, ya es mediodía, repasó su infancia, también cómo fue que conoció a Amador Moedano y finalmente ambos se reencontraron en lo que bien podría compararse con una espectacular escena de película. Una pantalla que los separaba se levantó y entonces ambos se fundieron en un abrazo interminable. Pero ahí no quedó todo ya que, sobre el final, la madre de Chayo Moedano besó en los labios a quien fue su marido y entonces quedó en el ambiente la sensación de que no se trataba de una reconciliación amistosa, sino también romántica. Rosa Benito siente que ha pasado tanto por debajo del puente que ahora mismo ella y Amador Moedano son personas diferentes que, aunque tengan en común un pasado, las diferencias del presente los hacen incompatibles en términos amorosos. Hay que reconocer que no vimos demasiada vehemencia en quien fue peluquera de Rocío jurado al momento de besar al padre de sus hijos y que lo hizo en realidad con más ternura que frenesí. De todos modos, muchos creíamos que, con ese gesto, ella le había abierto la puerta a una nueva etapa al matrimonio. Ya vemos que no y ahora el empresario tendrá que ver cómo resuelve la ilusión que seguramente ya había empezado a alimentar.